La piscina de verano de San Roque abrirá sus puertas mañana miércoles día 14. El horario de apertura al público será en julio y julio de lunes a viernes de 11 y media a 9, los sábados y domingos y festivos de 11 a 21 horas, y en agosto y septiembre de lunes a viernes de 11 y media a 8 y media y los sábados, domingos y festivos de 11 a 8 y media de la tarde, quedando reservadas las franjas de 9 y media a 11 y media y de 8 y media a 10 y media de la noche para el entrenamiento de los clubes de la ciudad. Los precios públicos se mantienen respecto a la temporada pasada, tanto en la entrada general como en los bonos y tarjetas para el uso de instalaciones deportivas. Las tarifas para acceder a la piscina serán hasta 3 años gratis bajo supervisión de adultos. La entrada individual de adultos será de 6 euros. El guadabono, con acceso a todas las instalaciones deportivas municipales, 35 euros al mes, con bonificaciones del 50% para mayores de 60 años y del 50% para menores de 18, igual que para personas con discapacidad. La entrada infantil hasta los 12 años, la de tercera para los mayores de 60 y las personas con discapacidad es de 3 euros. Descuentos de un 20% en la tarjeta por guada en entradas individuales. El bono de adulto de 20 años costará 64 euros. Y el bono infantil, el de tercera edad y el de discapacitados de 20 años costará 32 euros.